Estamos con Miguel Ángel Raso, un experto ingeniero agrónomo que comercializa productos de ascensa en la zona de Espejo, Córdoba. A su experiencia comercial, Miguel Ángel suma el conocimiento que le da el ser un agricultor de olivar y de almendro. El Flecha Supreme es un producto que he conocido este año y lo he utilizado por primera vez en almendro. Y tengo interés en utilizarlo el próximo año en el olivar, porque me parece que tiene una composición bastante idónea, sobre todo de cara a la reducción del uso de cobre y la mezcla de sus dos componentes. Tú decides ascensa porque eres imparable.